Ya la grabé Una bomba para negare Una bomba Y la mujer ello baila así 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 Un movimiento sexy Y ahora hay esa menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Está bien Suavecito para arriba Pero como el cuerpo Y ya tiene novio Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento bisexy Sexy Un movimiento bisexy Sexy Y aquí se viene azul azul Con este baile Que es una bomba Para bailar Esto es una bomba Para gozar Esto es una bomba